¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. El día de hoy quiero compartirles información acerca de estas hermosas plantas que se llaman polcas, conocidas en Colombia con este nombre, o también les dicen payasitos, hipoestes o paleta del pintor. Esta hermosa planta, el riego que debe tener, debe ser siempre cuando la superficie de la tierra o el sustrato esté completamente seca. Ahí es cuando debemos regar. También se debe hacer aproximadamente una vez a la semana. Si es un sitio que digamos la temperatura no es tan cálida, es un ambiente más que todo como húmedo, se debe regar de esta manera. Si es más caluroso como mi clima, se debería regar más seguido. Es importante que esta planta tenga el sustrato húmedo pero no encharcado. También se debe evitar de que se acumule el agua en el sustrato matera o a veces que queda retenida en el plástico que se coloca en la parte de abajo de la matera. La luz que recibe esta planta, ella prefiere más que todo la luz muy brillante e indirecta. Si esta planta no recibe suficiente luz, ella puede empezar a perder los patrones o manchas que tiene en su follaje. Como se puede apreciar, estas manchitas las puede perder. Miren qué bonitas. Es algo muy característico de ellas. El que le gusta a esta planta es un ambiente cálido entre 65 y 80 grados de temperatura. Evitar colocar en un sitio de temperaturas medio extremas. El abono para esta planta debe ser químico o puede ser orgánico. Especialmente debe ser para plantas de follaje o plantas de hoja. También hay que tener en cuenta que se debe realizar poda de hojas secas para que estas no le quiten energía a la planta y pueda crecer súper bien. Debemos tener en cuenta que se debe evitar corrientes de aire muy frío o muy caliente. A esta planta no le gusta el sol directo por mucho tiempo. Debemos evitarlo, siempre mantenerlo solo a media sombra. Media sombra quiere decir un lugar con muy buena claridad o iluminación. Que si esta planta florece, si florece, su olor realmente es pequeña, en color como moradito. Les estaré dejando en pantalla una foto para que puedan apreciar más o menos cómo es. Esta planta requiere un sustrato bien drenante o aireado. Puede contener entre tierra negra abonada, perlita o cascarilla de arroz y fibra de coco. Estas plantas vienen como en cuatro colores. Viene rojita así como se ve aquí. Un color como verde con blanco. Hay unas que son como más blancas como esta. Esta que es un rosado más oscuro. Y esta que es un rosado más claro. Estos son como los colores que he notado que normalmente se consiguen aquí en Colombia. Son unas plantas bien bonitas, son de fácil cuidado. Si de pronto quieres iniciar en la jardinería, esta sería una planta ideal para empezar. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y estar súper pendiente a los próximos que yo sé que van a ser de mucho agrado para ti. Me puedes dejar un comentario diciéndome cuál fue tu preferida o qué color más te gustó. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos.